Hola a todos, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre yo soy Patrio Little Red y te doy la bienvenida. Ha llegado la Navidad, la época más bonita del año, en la que sí, despertamos nuestro espíritu consumista y queremos hacer muchos regalos a todo el mundo. Si estas Navidades queréis regalar un libro a vuestra familia, si estas Navidades queréis regalar un libro a algún familiar, amigo, compañero de clase, de trabajo, conocido, vecino, quien sea, esperad porque os voy a hacer un listado de libros que son perfectos. El primero de los libros que considero que es perfecto para regalar en Navidades es La elección de Auguste. Hace muy poquitos días que he terminado de leer el libro para poder ir a ver la adaptación cinematográfica y tengo que deciros que es un libro que me ha emocionado por completo. No solamente por la cantidad enorme de valores que transmite esta novela, sino también por el espíritu de este niño, de superación, de seguir hacia adelante y todo lo que es el respaldo que recibe de su familia. Además es que la novela está muy bien escrita, con lo cual es como la combinación perfecta. Es imposible que no logres empatizar con alguno de los personajes de esta novela porque de verdad que tiene un espíritu, un corazón, o sea, de verdad, lo que se ha conseguido con la novela es alucinante. Además de que creo que es una novela que podría tratarse perfectamente en colegios e institutos para tratar ciertos temas que aparecen en la historia, así que... Para los enamorados del género infantil os presento la saga de Perro Holmes de Isaac Palmiola. Vais a decirme, Patri, son libros muy infantiles. Sí, sí, o sea, son libros que están destinados a una franjalidad muy concreta. Pero no os podéis imaginar la de risas que se va a echar la persona que lo lea. O sea, imaginad lo descabellado que puede ser regalarle a un niño, a vuestro sobrino, a vuestro primo, a un chico, a una chica, da igual. La historia de un perro que habla, que es detective y que junto con sus dos dueños investiga casos. En serio, las historias están bastante bien trabajadas, los personajes son carismáticos. A mí de verdad que sí, las leo en un santiamén, pero son bastante divertidas. Vale, anotado porque si tenéis amigos que son seguidores frikis ultra fans de Harry Potter, ya se ha publicado la tercera parte ilustrada de la saga. El prisionero de Azkaban, los ejemplares en inglés porque yo me los colecciono en inglés. Sin ninguna duda es un súper detalle que podríais tener con la persona que sea muy fan de Harry Potter. Sí que me gustaría destacar que al ser una edición ilustrada, en tapa dura, es un poquito más caro de lo normal. Pero si tenéis en cuenta que se puede comparar en versión original y o en ofertas a través de Amazon o cualquier otra plataforma, os puede salir bastante bien de precio. Cualquier enamorado de Harry Potter va a saber apreciar detalle. Yo recuerdo que hace dos navidades regalé el primer ejemplar, el de la piedra filosofal, uno en inglés y otro en español, y fue un acierto al 100%. Cambiamos de género literario y es que también hay amantes de la novela negra, de la novela policíaca, de investigación. El silencio de la ciudad blanca ha sido una de las mejores historias que he leído durante este año. Seguramente la persona a la que le regaléis este libro no podrá evitar comprarse el segundo inmediatamente porque es tremendamente adictivo. Tiene una ambientación absolutamente realista, se nota en todo momento que la autora conoce el entorno en el que se está desarrollando la novela. Además de que está muy bien escrito, tiene descripciones bellísimas, diálogos que sobrecogen. En serio, está súper bien este libro. Cambiando de género, nos vamos al John Adult. Esta historia la leí hace muchísimo tiempo y la he vuelto a realidad hace poco. Ya os adelanto que no es la típica historia perfecta de amor incondicional entre dos jóvenes, sino que aquí hay mucha oscuridad en los personajes, hay un trasfondo que está muy bien desarrollado, que justifica perfectamente el desarrollo de la novela y la personalidad de los personajes. La narración es trepidante, es adictivo, sí que apoya algunas cosas en las que estoy de acuerdo, otras de las que no estoy de acuerdo como mujer, pero en general es una lectura que está bastante bien. Sí que es cierto que la segunda parte me ha decepcionado un poco, que creo que baja la intensidad, pero esta primera novela está bastante bien. Pero sin ninguna duda la novela de John Adult que os voy a recomendar de este año es Princesa de Papel, porque nos encontramos con un personaje que yo creo que debe ser como el icono de la nueva revolución feminista que existe en la lectura y es que tenemos a un personaje femenino, fuerte, seguro de sí mismo, o sea, independiente, que hace lo que le da la gana y que no necesita ningún hombre, o sea, o sea... También es cierto que la persona a la que le vais a regalar este libro va a sufrir, va a reír, va a llorar, va a amar, va a odiar, o sea, todo junto, ¿no? Y qué queréis que os diga, la persona terminará con un sabor de boca alucinante porque el final es insospechado y no lo dejará hasta que termine. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado mi lista de libros para poder regalar en Navidades. Espero que os hayan gustado mucho estos títulos, dejadme en los comentarios cuáles son vuestras propuestas y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!